Estamos en Conexión Parques y seguimos con las voces de las sectoriales de parques industriales y doy la bienvenida en este momento a Darío Parlacino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos. Darío, bienvenido una vez más a Conexión Parques. Gracias. Hola Lía, qué gusto estar viendo contigo nuevamente. Bueno, sí, la verdad que es un placer que exista esta comunicación a través de tu programa con todos los sectores productivos. La verdad que es muy bueno lo que hacen, lo sigo mucho y bueno, un gusto que no seas abierto la puerta de tu programa. Muchas gracias Darío, sobre todo este último día del año. Para mí era importante cerrar, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que se viene, con lo que está pasando y con el mundo de los parques y ustedes, vos en este caso, como presidente de una asociación que desde el 2015 o 2014, si mal no me equivoco, están trabajando por impulsar parques. Entonces, acá mi primera pregunta es, ¿qué están diciendo hoy los parques? ¿Cuál es tu visión sobre lo que se viene o lo que se necesita para el 2024 en función de la coyuntura? Bueno, vos sabés que hoy tuvimos la oportunidad de, por primera vez, con el gobierno nacional, tuvimos una reunión en la Subsecretaría de Política Industrial, con todo el equipo completo de esa secretaría, que, digamos, todavía no están nombrados la mayoría de las autoridades. de hecho estuve con una persona que se va a hacer cargo de los parques industriales a nivel nacional que es del equipo de Daniela Ramos es del equipo de Daniela Ramos y no la puedo nombrar porque no está nombrada no está bien, ningún problema claro, claro lleva muy pocos días además y ya con Daniela que la tuvimos acá en el programa ya fue una primicia pero entiendo que hay todo un equipo detrás bueno, así que hoy tuvimos la suerte fui acompañado de toda la comisión directiva de la Unión Industrial de la provincia y nosotros fuimos como ruedas de parques industriales y como también miembro de la Unión Industrial así que junto a Martín Papalini y todo su equipo y toda la comisión directiva de la Unión Europea tuvimos la suerte de estar con el equipo completo del área de política industrial de la nación eso es como primera reunión fue ahora, o tuvimos dos horas escuchando fundamentalmente el interés que tienen sobre conocer la realidad de los sectores industriales de la Argentina y por otro lado bueno, pudimos manifestar la preocupación de los sectores industriales con todo esto que tiene que ver con el cambio de SILA y la deuda que hay con las empresas que nos unen juntos a los empresarios argentinos y el bono que está por salir y bueno, vimos otras de las administraciones muy específicas también estuvimos conectados directamente desde la Secretaría con más de 300 industriales de todo el país en un Zoom desde la misma Secretaría con toda esa mesa completa de integrantes inclusive autoridades de comercio exterior de los nuevos así que fue muy productiva desde el punto de vista de contarnos digamos cuáles son los casos que estaban en el gobierno y con este se vivió en otra parte de la reunión donde yo lo que quería fundamentalmente saber es que iba a ser la persona que iba a encargar de los parques bueno me lo presentaron y la verdad que hicimos una alianza estratégica para primero dotarlos de información nosotros en la red gracias a Dios hemos hecho un relevamiento muy importante a lo largo del año pasado tenemos información no solamente de los 349 parques que tiene el red registrado sino de los 650 sectores industriales que hoy por hoy existen en la República Argentina entonces para ello es oro en polvo es bueno y hemos hecho una alianza de acuerdo de trabajo pero por supuesto por tanto no la nombra no podemos nosotros avanzar oficialmente con ningún acuerdo de política ni de leyes ni de estado no sabemos cuál va a ser digamos la autoridad que va a tener la persona cargo de los parques para el filo si va a tener el presupuesto si se va a hacer cargo de RENPI si va a haber fondo para los parques este año y no en cuenta el gran de los parques que tiene el Estado pareciera que no uno cuando se pone a escuchar los mensajes de la austeridad del gobierno entiende que por menos en este año que viene va a haber muy poco de la pública esto va a implicar un impacto negativo seguramente en la torre de los parques por parte de los aportes no reintegrables pero no se dijo nada con lo que no puedo lo que estoy haciendo es especulando claro si hay que esperar hay que esperar son muy pocos días de asumirlos y como decías esto de que la la institución el parque le pueda proveer de información es muy valioso porque adelanta un montón de tiempo para empezar a que se armen algunas políticas si bien entiendo que el equipo por lo que hablé con Daniela Ramos conoce del mundo de los parques pero el censo parece en palabras de ella que no había dado los resultados entonces está muy bien tener información Darío y en relación a Red Parques qué cuestiones específicas como entidad sectorial van a priorizar este 2024 porque bueno todo no se puede hacer entonces seguramente ustedes tienen una línea específica de Red Parques que quieran enfocar en qué van a estar trabajando en función de estas expectativas que tienen este año es un año muy especial por lo que hablamos antes por las nuevas autoridades y quizás por el nuevo impulso que le vamos a meter a la red en principio tenemos como objetivo después de haber remado 10 años en construir e instalar un evento a nivel nacional y de características hasta internacional y diría que es somos industria este año cumplimos 10 años con lo cual ya empezamos a trabajar fuertemente en el diseño de lo que va a ser ese día hemos invitado oficialmente al gobierno a participar de hecho hoy a toda el área de política industrial le abrimos las puertas en todo aspecto y ya estamos haciendo una alianza con las provincias del interior para que puedan mostrar sus políticas industriales y demás y por otro lado bueno estamos desarrollando una ronda de negocios muy fuerte intra parque entre parques que digamos como prueba piloto lo vamos a lanzar en lo que va a ser el evento eso lleva mucho tiempo armado porque lo que vamos a hacer es hay una cosa que ocurre vos sabés que recorriendo algunos parques y yo habiendo administrado tantos años para que me doy cuenta que las empresas no se conocen entre sí no hay información directa entre empresas o saben que están pero no interactúan y no se dan cuenta que pueden hacer negocios entre ellos además o ayudarse en los problemas ¿no? vos sabés que los primeros negocios que hicimos nosotros el año pasado nos llevamos una gran sorpresa porque participaron 283 empresas de las cuales el 40% hizo negocios in situ en el lugar imaginate lo que puede ocurrir si armamos esa red estamos queriendo hacer en este momento un tipo así que creo que creo que se vienen cosas interesantes por este año más allá de la realidad del país y la red son decisiones que no sabemos cómo van a terminar hay buenas intenciones y el gobierno tiene muy buenas intenciones el hecho de sentarse con los principales que la industria sea un paso yo te confieso que me puse muy contenta que eso pedí la entrevista y la tuve y fue primicia y fue el primer medio y lo agradezco públicamente porque a veces eso es muy difícil conseguirlo así que eso ya es una apertura que empecé bien como conexión parques como un medio así que Darío ya para cerrar porque el programa es corto y tenemos también vamos a hablar de cuestiones laborales ley de parques industriales Red Parques trabajó en un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires van a volver a ponerlo sobre la mesa igual el gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa el mismo gobierno pero van a seguir insistiendo en que ese proyecto de ley avance mira en realidad nosotros nunca dejamos de insistir el problema es que depende siempre del nivel de ocupación que tengan los legisladores y el interés que les dé nosotros cada tres o cuatro meses insistimos en hablar con la presidencia de las comisiones y demás pero bueno ellos tienen otras prioridades bueno por supuesto como estoy insistiendo es importante porque esto de alguna manera lo que hace es regular la vida interna y esa parque la relación del gobierno con parque la relación de los municipios con los parques hay que ayornarla sí el tema fundamentalmente es ayornarla si ellos no lo toman como tema prioritario nosotros vamos a insistir este año nuevamente una más en esta en la labor intersectorial esto de la famosa alianza para alcanzar los objetivos con las otras entidades que actúan en este sector ¿cuál tema crees o temas crees que son los que son transversales y que podrían trabajar o deberían trabajar en conjunto? Todos yo no hacemos cosas juntos con otras entidades que digamos de alguna manera también hacen cosas importantes para el parque porque no hemos juntado a hacer cosas juntos pero después yo estoy no tenemos una mirada política somos la única institución de parques la única institución de parques en Argentina que está Inglita Nijijó Taldía que tiene la comisión directiva que tenemos la alcaldía que pagamos todas nuestras responsabilidades que tenemos socios antiguos y que tenemos la apertura total para hacer cosas con otras instituciones yo tengo hasta el último día que me acuerdo que estuve con con el presidente de una de las instituciones también de parques me entregó un premio al esfuerzo que hacíamos estuve estuve presente estuve presente entonces claro bueno bueno se viene una mesa una mesa de temas no no tengo ningún al contrario son personas de bien son personas de bien y de hecho en algún momento hemos pensado hace algunos años atrás en hacer cosas juntos hemos hecho cosas juntos entonces no para nada al contrario parece sumar es importante perfecto y desde acá difundiremos muchísimas gracias por la comunicación Darío te súper agradezco haber estado este último programa acá 28 de diciembre de este año que ya terminamos nuestra sexta temporada así que gracias gracias y por supuesto en los 2024 todas las novedades de Red Parques las vamos a ir compartiendo con toda la audiencia para eso esta es nuestra misión y nuestro propósito contarle a la audiencia todo lo que hace el sector y lo que va avanzando buenos días muchas gracias te agradezco siempre de tu disposición todo lo que haces por el sector industrial los parques industriales y el desarrollo argentino así que lo agradezco desde siempre y a tu disposición muchas gracias estaba hablando con Darío Parlasino presidente de Red Parques Industriales a